¿Qué es la fraude? O sea, tiene más páginas falsas y donde de ahí están haciendo fraude. ¿Cómo se puede detectar algo para que nuestros amigos que se están conectando? Es un hotel muy bonito, entonces obviamente llama la atención y dice, oye, vamos a estar en el hotel más bonito y es el hotel que más fraudes tiene hoy, de acuerdo a los reportes que tenemos nosotros.